Chalala, 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 movete, movete chiquita, movete, sacate, sacate esa timidez, cuídate, que estoy hecho un demonio, nadie me para esta vez, subite, subite chiquita, subite, subite, subite a mi ritmo feroz, cuídate, que estoy hecho un demonio, y la culpable somos, llevo, si, si señor, el ritmo en la piel, no puede ser, bailando soy, que dicen que soy, el rey de la noche, Dudo, si, si señor, llegar a querer, a otra mujer, así que hoy, te pido que hoy, no me hagas reproche Llevo, si, si señor, el ritmo en la piel, no puede ser, bailando soy, que dicen que soy, el rey de la noche, Dudo, si, si señor, llegar a querer, a otra mujer, así que hoy, te pido que hoy, no me hagas reproche Gracias. 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 Gracias.